Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO, soy Jureto Blufeu, consultor SEO en la agencia de visibilidad ON y hoy vamos a hablar de las mejores prácticas para trabajar el SEO de tu tienda online de 0 a 100 con casos reales, con casos reales de agencia, con el caso real de surfon y cómo conseguir que tu página web, cuando busquen tus productos, aparezcan así de fácil, así de simple entonces, para dar contexto, la idea de hoy, a diferencia de otros vídeos, es que va a ser un vídeo un pelín más largo va a ser muy enfocado a dar una masterclass en base a todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos 6 años trabajando en SEO para tiendas online, como Trading, Splunk, Clickart, Samsung, Funhouse, Maturita, Singularo y otros proyectos que también puedes ver en nuestra página web y también en la sección de casos de éxito donde vamos documentando cada mes todos los casos que trabajamos a nivel de SEO Dicho esto, si no me conoces, te voy a dar un poco de contexto, pero si ya me conoces, saldrá de esta parte entonces, me presento, soy Josep, como ya te he contado al inicio del vídeo fundador y consultor SEO para e-commerce exclusivamente en Visibilidadon donde antes de estar en Visibilidadon he trabajado en otras agencias también he trabajado en otros e-commerce como Trading, Splunk, lo que te comentaba al principio además documentamos todo lo que hacemos, ya sea en la parte de Academy o en la parte del blog o incluso haciendo este vídeo, sacamos estudios sobre buenas prácticas de SEO, detectamos patrones y por ende los trasladamos en un formato de estudio damos formación, como estoy haciendo con este vídeo, pero también en la parte de Academy por 10 euros al mes y también damos formación en entidades universitarias o obviamente regladas nos gusta mucho hablar sobre SEO, como puedes ver, y también aparecemos en Marketing for e-commerce o en e-commerce news redactando contenido todo el día entonces, después de este contexto, si no me conocías, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en este vídeo? el objetivo de este vídeo es que puedas aprender un paso a paso que puedas ir parando el vídeo, puedas repasar tu proyecto y puedas ejecutarlo también te digo, esta guía, esta masterclass va a ser contextual, es decir, a raíz de cada uno de los puntos que puedas ver, puedes y debes profundizar en cada uno de ellos y empezar a ejecutar que eso es lo importante entonces, ¿qué vamos a ver hoy? nos vamos a centrar en la importancia del SEO patrones online en qué contexto tiene sentido o no trabajar el SEO cuáles son las palancas de crecimiento que hemos ido aprendiendo y que hemos visto después de haber trabajado con más de 100 e-commerce y obviamente, ¿cuál es la pieza y qué tiene que ver aquí el search? cuando hablamos de search, hablamos principalmente del canal de búsqueda de Google además, entraríamos en la metodología Acta SEO una metodología que ya hará más de cuatro años que estamos ejecutando para estandarizar la ejecución y focalizarnos sobre todo en la estrategia y en tanto en la propia ejecución semana a semana importancia de la ejecución correcta de contenidos de la arquitectura web y sobre todo en e-commerce del uso correcto del lazado interno los cambios que se deben realizar en una página web en este caso vamos a ver de forma real cómo lo hacemos en un Shopify el link building o la compra de enlaces y obtención de autoridad a día de hoy como se plantea y estrategias de crecimiento a largo plazo para un e-commerce lo dicho el objetivo de este vídeo es que vayas haciendo pausa y que vayas mirando en tu pantalla el proyecto y te plantees las dudas que te voy a ir comentando ahora y que sigas la ejecución que vamos a ver ahora con ejemplos prácticos entonces, primero de todo la importancia del SEO para tiendas online aquí lo que tienes que tener en cuenta es que al final lo que estamos hablando siempre es que cuando alguien busque nuestro producto y aquí ya tengo un ejemplo preparado es que aparezcamos en esta parte superior que a día de hoy, 2024, es por donde Google está metiendo más caña y cuando vamos a las servers americanas que es algo que hacemos muchísimo analizar cómo están apareciendo las indicaciones de búsqueda en US porque van a pasar a estar en España hoy, a día de hoy, tenemos la parte de Shopping que esto es Google Shopping se hace con Google Ads, patrocinado después tenemos los resultados orgánicos Pendentes Singular es un proyecto donde hemos sacado un caso de éxito y te explicamos cómo hemos conseguido este resultado tenemos imágenes como puedes ver, esto es una sección un carrusel orgánico y aquí puedes ver cómo ya este carrusel también es orgánico esto es Google Shopping Organic y esto se trabaja desde Merchant Center y el envío de feeds ahora que ya sabes cuál es el contexto es decir, lo que permite el SEO es tener visibilidad cuando alguien busca en forma proactiva en el buscador un producto hasta aquí todo lo tenemos claro vamos a entrar en detalles sobre este tema en resumen, el objetivo es conseguir tráfico sin coste por clic y que sea una estrategia a largo plazo sostenible esto obviamente se tiene que trasladar con el aumento de costes que a día de hoy en Google Ads al haber más competencia a nivel CPC aún hay una mayor necesidad de trabajar muy bien el SEO además nos permite conseguir notoriedad de marca el hecho de ser visibles en la SERP de forma orgánica y aumentar el CTR y esto es importante combinando estrategias de SEO y de Google Ads es decir, mi objetivo final se reduce a que alguien entre cuando busque la keyword en cuestión es decir, mi objetivo va a ser que cuando alguien busque pendientes me entren por Paid, que esto sería Google Ads o entren por orgánico y esto es el CTR global es decir, respecto a las impresiones cuántas personas hacen clic a nuestro proyecto también lo vamos a ver con ejemplos reales como el caso de Surfon donde obviamente os voy a enseñar todo y esto sería el CTR que al final es la división entre impresiones y los clics entonces, aquí faltaría obviamente los clics que hay de Google Ads entonces este blended, esta unión de datos es lo que hace el global y por eso es tan importante dicho esto ya que tenemos este ejemplo claro y tenemos clara la importancia ¿cuáles son las palancas de crecimiento de una tienda online en search? entonces, hemos trabajado con proyectos como Trading, hemos hecho muchos estudios sobre PC Componentes sobre Football Emotion sobre proyectos donde realmente se trabaja muchísimo el SEO y también Google Ads porque hay una clara dependencia en el search como son estos e-commerce multimarca donde quiero llegar es que hay unas palancas muy concretas que van a ayudar a que nuestro proyecto mejore su posicionamiento a nivel de SEO es decir, no solo es un tema de trabajar el SEO aumentar catálogo va a permitir tener una mayor relevancia con más palabras clave esto es un claro ejemplo de todos los players que estamos viendo además que están abriendo su marketplace propio eso se hace por una lógica común de negocio el tener más catálogo te permite tener más oportunidades de venta además también te permite obtener más PageRank y por ende ser un proyecto más relevante ¿qué más? estrategia de precios competitiva es decir, el hecho de bajar precios lo que va a permitir siempre que obviamente respete el margen es aparecer en la sección como es en Amazon de la Buy Box pero también en Google Shopping es muy relevante entonces, es otra palanca muy interesante a utilizar que obviamente cada negocio es un mundo entenderme pero sí que el estandarizar mediante un NetRival o herramientas de monitoreo de precios respecto a la competencia en un multimarca es una muy buena palanca de crecimiento expansión de mercados es decir, replicar lo que estamos haciendo en varios mercados es una palanca de crecimiento de un e-commerce pero como digo es decir, el hecho de ir a otros mercados con un mismo catálogo nos permite tener también más autoridad para esos idiomáticos y obviamente la estrategia de contenidos que esto es vital mediante artículos de blog YouTube audio mediante podcast y su propia difusión obteniendo así también más relevancia y búsquedas de marca PC Componentes es un claro ejemplo de hacerlo muy bien Plátano o Melón bueno, hemos visto varios proyectos representativos que trabajan muy bien la estrategia de contenidos y a día de hoy son e-commerce muy, muy relevantes ¿no? entonces, dicho esto ¿qué aspectos a trabajar son relevantes a nivel de SEO para e-commerce? y aquí creo el objetivo es que vayas a poner pausa que vayas a este a este artículo que te voy a dejar enlazado y entiendas este vídeo y esta metodología metodología acta SEO metodología acta SEO se refiere a análisis de negocio contenidos tecnología y autoridad estas son las palancas que hacen que el SEO se trabaje de forma ordenada y en base a una priorización lógica de negocio porque no me sirve de nada aumentar mi visibilidad a nivel orgánico si solo ese tráfico es informacional y no me aporta negocio y nos encontramos así de proyectos que se está haciendo SEO pero se está haciendo un SEO enfocado a aumentar las visitas a nivel de esa palabra clave tiene tanta visibilidad o tantas búsquedas vamos a por esa palabra clave no no va de volumen sino va de calidad de tráfico cualificado para la compra y por ende construimos de la fase transaccional a la fase informacional pero siempre primero la fase transaccional dicho esto la metodología acta SEO como te he comentado es el hilo que vamos a utilizar a lo largo de esta formación para hablar de SEO para e-commerce ¿sí? pasemos ahora sí a la primera base el negocio ¿vale? entonces cuando hablamos de negocio ¿de qué estamos hablando? lo que estamos hablando es la simplicidad de entender cuál es nuestra prioridad de negocio a nivel de catálogo y por ende ejecutar todas nuestras estrategias de marketing en consecuencia en resumen una estrategia de competición en el mercado en Google en las búsquedas se traslada a precio o diferenciación y no para todas tus familias tendrás un precio competitivo o no para todas tus familias de catálogo serás el mejor proyecto a nivel diferencial ya sea por diferenciación de producto cualidades del producto o por especialización dentro de un segmento fijaros aquí un ejemplo claro sería SEO que ya ahora hablo de servicio que sería el producto como tal dentro del marketing digital del servicio para e-commerce que es un segmento ¿vale? o podemos hablar de cometas de kitesurf ¿vale? siguiendo con el ejemplo para niños producto concreto para un segmento concreto ¿sí? entonces dicho esto espero que os entienda el concepto después una vez tenemos muy clara esta diferenciación y tenemos que seleccionar el clúster que vamos a competir pues en este caso vamos a poner el caso de surfón un ejemplo práctico surfón tenemos muy buenos precios de las marcas de kitesurf ¿vale? por reglas de distribución poder de negociación que hemos tenido y por ende somos muy competitivos en toda Europa mientras que en surfskates no entonces nuestra priorización de negocio a nivel SEO se va a trasladar sobre una familia que tenemos catálogo tenemos precio incluso hay marcas de la competencia que no pueden distribuir las marcas que nosotros distribuimos y por ende nuestra propuesta de valor que al final es que un usuario encuentre el producto que busca nosotros somos muy competitivos ¿se entiende? y es por esto que la estrategia de visibilidad aquí la trabajamos mediante Google Ads a corto plazo para ser visibles en search pero también a nivel de SEO con lo que hemos hablado al principio es decir al final cuando alguien busque cometas aparecerá allí con esto una vez tenemos muy claro cuál es nuestro clúster cometas kitesurf aquí entramos en entender qué es lo que busca el usuario en base al catálogo de producto que nosotros tenemos es decir es el usuario que estamos trabajando esas palabras clave nuestro cliente potencial porque lo que sucede a veces es que si solo nos enfocamos a volumen de búsquedas puede ser que esas palabras clave no sean representativas de nuestro catálogo y aquí es donde entramos cuando la pregunta final ¿tengo una propuesta de valor clara y competitiva? porque si es que sí aquí es donde entramos a nivel de ejecución de SEO entonces una vez ya sabemos cuál es nuestra familia a trabajar seguimos con el ejemplo en este caso cometas de kitesurf lo primero que tenemos que hacer es entender cómo el cliente potencial busca estas palabras clave ¿sí? entonces aquí tenemos un montón de herramientas en este caso te voy a enseñar a href donde podemos buscar cometas de kitesurf y entender y este es el objetivo vais a ver entender el volumen de búsquedas que tiene una palabra clave fijaros es una keyword que tiene muy pocas búsquedas y que aquí tenemos que ir entendiendo y variando las búsquedas que pueda haber ¿qué más podemos hacer para entender cómo busca nuestro cliente? ir a Google hacer la búsqueda seleccionar al competidor que a día de hoy está aquí analizarlo como lo estáis viendo ahora ver qué palabras clave posición a nivel orgánico y aquí sí ahora que empiezo a ver las palabras clave correctas cometas cometas kitesurf cometas kitesurf comprar cometa cometa ¿qué otra forma puedo detectar palabras clave y que no tiene ningún coste de herramienta? el propio search console me voy a search results rotados de búsqueda cometas cometa voy a poner y aquí puedo ver los últimos 12 meses o 16 todas las búsquedas que puede tener una palabra clave cometas ofertas de cometas cometas kitesurf cometas de kitesurf post cometa cometa de viento cometas pa 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 ¿se entiende? e incluso lo puedo segmentar por países countries Spain ¿vale? ahora ya entiendes cómo funciona el hecho de entender una búsqueda cómo analizar y ver el volumen de búsquedas que tiene un usuario y qué palabra clave utilizar entonces una vez que tienes la intención de búsqueda que como siempre es lo que siempre recomiendo analizar las servs y ver quién está apareciendo en este caso para esta palabra clave he analizado qué palabras clave se podríamos utilizar por ejemplo esta misma sí y de esta forma entiendo que para este cluster tengo estos diferentes vendedores que esto es la parte de patrocinado entonces tengo que hacer una campaña específica para aparecer aquí sí con pymax o google shopping y después tengo competidores que los puedo por qué no analizar uno por uno y ver cómo es la respuesta de intención de búsqueda sí entonces con esto que debería hacer yo pues obviamente responder a la intención de búsqueda con la misma experiencia de usuario como podemos ver aquí en kitesurf tengo un mega menú que hablaremos de ello a lo largo del vídeo y te explicaré trucos también de cómo trabajar bien en la zona interno pero aquí estamos viendo pues que respondemos la intención de búsqueda y por ende y consecuencia google no es tonto obviamente necesitamos tiempo pero google lo que vamos a conseguir es que entienda que esta url queremos que posicione para cometa skype surf lo veis entonces ya hemos hablado sobre estudio palabras clave avanzar la competencia cómo hacemos que google entienda que esta url como os acabo de enseñar es la que tiene que ser cometas skype surf muy simple vale y quedaros con este punto y lo mismo es parar y analizar si lo estáis haciendo en vuestra web nos vamos a esta categoría vale que en este caso también nos lo voy a enseñar en shopify nos vamos a colecciones y qué es lo que tiene que tener cualquier colección vale perdón que aquí tengo esto con cometas ahora entonces por ejemplo cometa skype surf vamos a poner vamos a hacerlo bien cometa skype surf la familia donde la tenemos pues que también os explico mientras os voy explicando esto es que tengo cometas skype surf por marcas esto se llama long tail vale por tipos tengo todo aquí y de esta forma estoy trabajando y a ojos de google soy un especialista entonces voy a coger este ejemplo aquí para que lo veáis que es lo que he hecho he creado un contenido con los encabezados h2 h4 aquí tengo un título de la página y aquí tengo la sección de cometa de kitesurf que son el title y la meta descripción compra los mejores cometas de kitesurf y el slug entonces tú lo que te tienes que preocupar es que en este caso una categoría tengas la palabra clave en el slug que es esto de aquí que es lo que forma la url la meta descripción y el title título seo vale por ende lo que va a suceder es que google cuando entra que va a ver va a ver comprar cometas kitesurf al mejor precio va a ver la meta descripción que hayas puesto y por esta razón hace el match y entiende que cuando alguien busque esa query te va a hacer aparecer si se entiende entonces vital trabajar bien title descriptions y densidad de palabras clave y eso que significa densidad de palabra clave es el contenido que ponemos en las propias categorías como hemos visto con el ejemplo de las cometas de 12 metros si de esta forma google empieza a rastrear e indexar esta tipología de contenido de acuerdo perfecto después otro tubo u otro truco que te voy a dar cómo crear contenido y esto lo vemos en un curso de academy de forma escalable puedes crear que tampoco entraría aquí en detalle pero puedes crear con chat gpd un redactor específico vale un custom y indicarle para que te redacte contenido para las categorías vale como estás viendo aquí entonces yo le digo crea un contenido para la categoría de cometas kitesurf entonces este chat ya tiene enfocado que tiene que hablar de surf on sabe que tiene que como rectar a nivel seo porque tiene toda la configuración hecha y todo este contenido es el que subo en las categorías e incluso hay más formas de hacerlo de forma escalable pero ya lo veremos en otros vídeos dicho esto que más es fundamental lo que te recomiendo vale es que esto es la teoría aquí lo importante es que empieces a ejecutar que identifiques tus palabras clave y por ende empieces a crear contenido en consecuencia sino de lo contrario todo esto va a quedar en teoría entonces cómo organizamos toda esta operativa te recomiendo muchísimo el curso de operativa de contenidos seo vale que está dentro de academy pero además que estructuras todo este contenido vas a crear mediante una arquitectura coherente a nivel de seo y ux entonces aquí hablamos de los cursos semánticos acordaros cuando yo he ido a cometas en mi buscador interno del backend de shopify todo esto son categorías que contienen la palabra cometas lo que estoy haciendo aquí es que google vea que soy un especialista en cometas porque cubro todas las intenciones de búsqueda entonces fijaros aquí lo que estoy haciendo en esta sección inferior fijaros es todo el long tail que hay en base a estudios de palabras clave que he hecho sobre cualquier persona que busque una cometa porque puede buscar por marca por tipo por incluso estilo de que en este caso de kitesurf y por ende google como ve que tengo todo este contenido me identifica como un especialista del sector eso es lo importante vale entonces el seo map que es es una herramienta que lo mismo te voy a dejar en la descripción las plantillas que utilizamos te voy a dejar la plantilla de este excel para organizar la arquitectura de una web a nivel informacional después hablaremos de la parte transaccional tenemos kitesurf url que lo estoy trabajando palabras clave que representa y obviamente incluso me gusta poner la competencia no entonces tienda de kitesurf fíjate tienda de kitesurf es una buena palabra clave y aquí que haría pues el equipo de kitesurf tienda de kitesurf me llevaría esta vale entonces esta de aquí lo que voy a hacer es poner aquí entonces de esta forma que tengo un control y pongo por marcas lo que hemos visto subfamilias arneses chalecos lis fijaciones y bueno pues luego accesorios también tablas marcas inbound cometas que lo que veíamos por tipología medidas iniciación 9 metros 12 metros por ejemplo de 12 metros que lo acabo de crear pues la voy a poner aquí voy a poner aquí su competencia todo esto es un trabajo dinámico se tiene que hacer y después utilizar el canal editorial para ir ejecutando todo el contenido si entonces con esta herramienta tenemos un control de publicación y obviamente trabajar de forma adecuada el seo y el ux para cada categoría y aquí te voy a dejar artículos que tengo creados para cada sección de unicommerce donde recopilo que son los estudios que hacemos de mejores prácticas y mejores secciones de seo de ux y obviamente de cr o en este caso para una categoría de ecommerce y aquí lo tienes todo vale sección de marcas sobre categorías sección de lanzado a subcategorías de negocio sección de productos más vendidos y esto se hace sobre un estudio de los ecommerce que mejor trabajan el seo en el sector español vale aquí podemos ver ejemplos reales de cada uno y el porqué de cada uno vale en esta plan esta pestaña lo vas a tener todo que más enlazado interno ahora que google ya sabe qué palabra clave queremos posicionar sabe cómo está organizado en nuestra web le tenemos que ayudar mediante el azar interno a nivel de arquitectura cómo se plantea la arquitectura de nuestra web entonces esto lo hacemos mediante el enlazado interno desde menús migas de pan podi y footer y el uso de enlaces entonces aquí un punto fundamental que quiero que entiendas es que lo mismo que hemos también hecho en otros proyectos pero en el caso de surf on es el concepto del mega menú que de aquí se baja el enlazado interno todo esto es verde porque lo veis que tiene enlaces follow que tampoco entra en mucho detalle pero también tenemos enlaces no follow porque no queremos que vuelva hacia aquí queremos que google siga estos enlaces y además el correcto uso de las migas de pran los breadcrumbs ejecutando correctamente el html de las mismas y los datos estructurados de breadcrumbs vale para indicarle a google los diferentes niveles de nuestra web vale entonces muy importante el trabajo correcto de la arquitectura web a nivel de navegación y a nivel de anchor text sí es decir a google para google es muy importante que si yo en kitesurf en el medio de kitesurf tengo aquí cometas kitesurf esto es el anchor text entonces esta forma le ayuda a decir a google ley que sepas que esta categoría quiero que posicione para cometas kitesurf mediante el anchor text también ayuda si perfecto seguimos que más es importante ahora ya google le hemos dado las palabras clave tiene arquitectura de la web a nivel de navegación los usuarios ven que hay una lógica detrás una herramienta muy interesante que también es gratuita es el propio search console que si te vas a la sección de en tu caso si tienes en castellano será enlaces y aquí internal links que esto es enlaces internos entonces aquí lo que vas a poder ver es un listado de las urls que tienen más enlaces internos entonces que se tiene que representar aquí si tu priorización de negocio es una aquí tienen que estar las páginas representativas en este caso por ejemplo supongamos que kitesurf es la más importante no tiene sentido que long island que es una marca de long boards esté aquí lo importante es que aquí estuviese pues por ejemplo kitesurf cabriña kitesurf north que son las marcas de kitesurf o cometas kitesurf pero por ejemplo esto es representativo lo más seguro que cuando tú estés analizando esto de tu proyecto aquí tengas mi cuenta carrito y esto por qué sucede porque no tienes enlaces no follow en el menú y por ende estás enlazando de forma interna y dando importancia a una sección de la página que no cubre ninguna edición de búsqueda y que además lo más seguro es que depende del cms no se puedan indexar porque esté bloqueado por robots hablando de robots empecemos a hablar de seo técnico también dejaré aquí el curso enlazado de seo técnico simplemente y esto vamos a ver al final de la formación las bases del seo es te descubro te renderizo y valoros y te indexo entonces esto donde lo puedes ver por mucho que trabajas el contenido la arquitectura de la web todos estos puntos si bueno puede rastrear tu proyecto esto no va a servir de nada entonces es fundamental que tengas muy bien controlado el rastreo de tu página web y que la gran mayoría de tus páginas sean indexables y las no indexables se vayan reduciendo vale además puedes enviar los sitemaps para tener un control real de la indexación de tu proyecto como puedes ver aquí incluso los tenemos segmentados pues por ejemplo yo puedo ver que a día de hoy pues tengo 29 categorías que no se están indexando y puedo entrar en cómo mejorarlas de esta forma tengo un control real de lo que google está indexando entonces tablas surfe skate porque no se está indexando me preocupa si entonces aquí el problema es ostras para que no hay ningún problema priorito está bien así que lo que voy a tener que hacer es volver a pedir a google y google se majo e indexa me la vale como estoy haciendo ahora después hay otras prácticas como herramientas como index pro vale que te te permite hacer esto de forma automática vale entonces esto es una herramienta que va muy bien que es lo que estamos haciendo en surf on para que podamos indexar de forma semiautomática todas las urls nuevas sobre todas las fichas de producto en ecommerce grandes esto es fundamental no me lío en resumen rastreo e indexación primero google te rastrea después te indexa para optimizar el rastreo hablamos siempre del concepto color budget que se utiliza mediante robots txt y velocidad de carga de la web indexación sitemap index y no index todo esto lo explico en detalle en el curso de deseo técnico o si no en mi propio canal en el propio canal de youtube te explico en detalle cómo trabajar todas todos estos puntos si seguimos que otros puntos son relevantes autoridad entonces la autoridad básicamente anteriormente google tenía mucho muy en cuenta lo que es el page rank externo es decir lo que las webs te apuntaban externamente a día de hoy también lo tiene en cuenta aunque diga que no de forma pública además que ahora ha habido un filtrado de la documentación como bien sabéis y se demuestra que sí que tiene relevancia entonces hay muchas herramientas href es en este caso es el perfil de backlinks el dr que es el domain authority y es orientativo aquí lo importante la lógica es que trabajes de forma proactiva la captación de dominios de referencia y por ende consigues aumentar tu tráfico orgánico si entonces como consecuencia lo que vas a conseguir es que si consigues que te rastre bien de indexe hagas contenido adecuado tendrás en un buen servicio los clientes hablen bien de ti y consigas enlaces sobre tu priorización de negocio como consecuencia vas a conseguir lo que quieres que es mejorar tus categorías tus fichas de productos artículos de blog cerca del top 1 aquí también te dejo un curso de link building enfocado a esta vertical entonces a modo resumen y esto es importante cuál es la optimización y crecimiento de un ecommerce se basa en estos pilares en la visibilidad que aquí es donde entra el seo pero también está google ads influencers y otros canales y estrategias de captación de atención para que que porque lo que queremos es tráfico a nuestra web puesto es tráfico esto es un embudo de conversión típico la conversión si tenemos un precio competitivo tenemos catálogo damos confianza online tenemos reseñas otros muchos puntos de mejora a nivel de conversión lo que vamos a conseguir es ventas no de este tráfico sin tráfico no hay ventas el ticket medio lo que te permite es que aumentar el ticket medio básicamente lo que vas a conseguir es ser más rentable con tu propia conversión aquí acciones de cross el acciones de remarketing pues ayudan a aumentar el ticket medio dentro de una cesta la recurrencia ya trabajando un buen servicio creando contenido inbound es decir gente que nos ha comprado hacer contenido de interés por ejemplo ahora en el mundo del surf son las olimpiadas pues documentar o por ejemplo una foto que se ha hecho muy famosa de gabriel medina por ende mira os pongo un ejemplo muy random pero es lo que nos ha pasado gabriel medina que es un deportista de surf fijaros fijaros lo veis de repente se ha empezado a buscar un montón y se nos ha indexado un contenido que bueno que tenía buscas y de repente pum tres mil buscas y esto porque hemos conseguido un montón aquí se nos ha disparado esto ha sido porque bueno porque se hizo se ha hecho famoso ahora en durante las olimpiadas y se ha buscado tenemos un artículo y estaba el artículo estaba bien posicionado entonces todo este tipo de contenido nos ayuda un montón y recomendación obviamente si tenemos un buen servicio un buen precio ayudamos a que el producto llegue a la gente nos va a recomendar y eso son implica más búsquedas de marca y por ende que tengamos más tráfico cualificado entonces aquí lo normal vale de esta tipología de proyectos es que casi siempre lo que te va a dar más tráfico casi siempre va a ser tu propia marca en este caso surf on esto vemos en todos los ecommerce entonces es fundamental que es un pez que se muerde la cola si todo esto lo hacemos bien la recomendación por ende va a ayudar otra vez a la visibilidad de marca más autoridad más fácil posicionar entonces en resumen esto se trasladan las tres operativas globales de una empresa marketing operaciones y finanzas un buen marketing te da visibilidad y mejora la conversión las operaciones te hacen hacer un buen servicio que te recomienden las finanzas te permite la reinversión sobre todas las acciones deseo cambios en tecnología creación de contenidos google ads etcétera si por último no menos importante y con esto que es la última pestaña de la que vamos a hablar hoy y clave para seo para ecommerce y este es el regalo a nivel de simplicidad máxima que quiero que traslades a tu proyecto es tienes que bajar muy bien las intenciones de búsqueda de tu cliente sobre tu catálogo prioritario entonces yo lo que te recomiendo es que trimestralmente vayas seleccionando familias y priorices como un usuario en este caso busca una cometa de kitesurf sí y todas las intenciones que búsqueda de búsquedas que hay que son informacionales consideración y cierre después cuando ya tenemos esto tienes que facilitar que google encuentre e indexe y posicione rastreo indexación y factor de ranking ese contenido entonces tienes que tener una web rápida tienes que tener muy controlado que google está pudiendo indexar como te decía pues en este caso las categorías o las fichas de producto tenerlo separado por idiomas como puedes ver aquí el signo básicamente si no lo sabes es un seño es un doc vale que le dices a google cuáles son tus urls prioritarios por aquí puedes ver cómo tengo un sitemap específico y lo enviado a search console de mis categorías entonces aquí tengo todas mis categorías importantes de negocio si se entiende entonces esto es lo que hace facilitar la rastreo y la indexación de un proyecto y otras otras cosas vale los factores de ranking respetar las buenas prácticas que hay en las guidelines de google vale pero hay unos mínimos entonces obviamente cumplirlos sí y lo dicho en la parte de academy o en este vídeo en el canal de youtube te las explico todas y la autoridad vale una vez google ya nos ha encontrado nos ha nos ha arrastrado indexado nos ha posicionado la autoridad lo que te ayuda es que una vez ya estás en la primera página de google estar en el top 1 y eso ya no es sólo un tema deseo técnico en el contenido sino singular o en este caso es una de las marcas más representativas en el mercado español sobre esta tipología de intenciones de búsqueda tiene muchas tiendas físicas hace muchas acciones de marketing con influencia redes y es un multiplicador cada una de las acciones a nivel de comunicación por ende si fijaros si yo pongo singular o hay una edición real de la marca además venden en marketplaces como puede ser corte inglés o amazon y tienen mucho impacto de marca y esto vemos en todos los casos de éxito también que es un factor muy relevante la autoridad de la agencia así que lo dicho de mi lado que queda si no estás suscrito a este canal suscríbete al canal porque cada semana tienes un vídeo nuevo sobre seo para ecommerce donde te enseño tanto los casos reales de la agencia así de simple así de claro es decir si tú te vas ahora aquí a la descripción de agencia que tenemos un blog muy activo verás los casos de éxito donde los documento todos el antes y el después cómo conseguimos mejorar las posiciones medias de un proyecto que vemos el caso de singular o pero tenemos bastantes más vale aquí podemos ver no de forma clara cómo enseñamos la captura de la evolución de la posición media si después tenemos todos los artículos del blog más informativos y tenemos la parte de y tenemos la parte de academia si así que lo dicho el linkedin voy a dejar también comentado este este vídeo y cualquier duda que tengas en ese post me puedes comentar para dudas que puedas tener con los propios comentarios de youtube así que dicho nos vemos en los siguientes vídeos sobre seo para ecommerce un abrazo chao al final entonces estoy haciendo esta sección para recordarte que si quieres seguir aprendiendo sobre seo es a este vídeo de aquí y acuérdate de suscribirte para apoyarme en todos los vídeos y contenidos si tienes alguna duda sobre seo aprovecha los comentarios o escribirme directamente para que haga más contenido sobre seo para ecommerce chao